Y es actualmente concejal, voy a saludar como esta semana justamente vamos a escuchar a los candidatos y a los que acompañan en esta campaña también, a sus candidatos. Voy a saludar a Carlos, Carlos Tamornini que va en el tercer lugar, en este caso por Unidad Ciudadana, acompañado por el concejal Fabián Pastor. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Hola, buenos días Alfonsina, a vos y a todos los que están escuchando el programa, como muchos, que lo hacemos todos los días. Hola, buenos días Alfonsina, ¿cómo estás? Y bueno, y todos tus oyentes. Hace mucho que no hablamos con Fabián, Carlos, ¿me permite que le haga la primera pregunta? Sí, sí, cómo no. ¿Qué balance ha hecho de las elecciones de agosto? Bueno, en lo que respecta a las elecciones de agosto, yo te las voy a dividir en tres etapas. A nivel nacional, creo que se sacaron los votos que eran previsibles. A nivel provincial, no me esperaba la diferencia que existió. Y a nivel local, la verdad que haciendo un paneo de los candidatos que hay hoy, no imaginaba la diferencia que hubo. ¿Por qué hago esta separación? Porque yo creo que a nivel nacional y provincial, quien esté en el gobierno debe ser responsable de acompañar a todos los municipios, independientemente de la ideología política, por eso se supone que no debería ser una gran preocupación. Pero a nivel local, haciendo un paneo de los candidatos que hay por las listas, me parece que se debería evaluar un poco más quién va a llevar nuestras voces al Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante hay que saber hablar, hay que saber debatir, porque sobre todas las cosas hay que leer, leer mucho. Y la verdad que no encontré los candidatos en esas pasos. Obviamente me van a preguntar a mí por los candidatos que llevamos nosotros. A mí me parecen personas preparadas, pero voy a decirlo por qué. Porque ya vienen de funciones públicas, tanto en el Consejo Escolar como los que están en carácter de concejales. Saben lo que es hablar de política, saben lo que es debatir un proyecto dentro del Consejo Escolar algunos. Y otros podemos hablar, la segunda candidata nuestra, la concejal, lo hizo a nivel nacional también. Entonces creo que esa quizás es la diferencia en preparación. Por eso me llevé esa sorpresa en las PASO. Creo que si la gente vio el video de lo que se llevó como debate, en realidad fue una exposición de proyectos, sería muy bueno que el que lo vio lo vea nuevamente y el que no lo vio intente que algún amigo o alguno se lo muestre. Porque de ahí, y si podemos hacer por un segundo, apartarnos de la ideología política y vemos a nuestros representantes, los que van a estar arriba debatiendo por nosotros, nos vamos a dar cuenta que las diferencias que hay son abismales. Por eso digo que, bueno, si a nivel nacional y provincial consideran o considera la gente que quiere acompañar este rumbo, bueno, yo siempre lo dije, el voto de la gente es la expresión de deseo más pura que tiene un pueblo, así que hay que acompañarla y hay que respetarla, pero en lo que respecta a nivel local, que es nuestra propia gente, que nos conocemos todos, deberíamos ver si realmente los candidatos de la mayor cantidad de votos que tiene el país son los que podrían estar sentados en una banca, ese es mi balance. Ahora, Fabián, ¿se hizo alguna autocrítica de la cantidad de votos que sacaron? Sí, sí, a nivel interno se hizo una autocrítica, como considero que deberían haber hecho todos los partidos, porque creo que nos pasó a todos, o sea, aquellos que pensábamos tener una determinada cantidad de votos, que no la tuvimos, hicimos una evaluación, hicimos un mea culpa, y aquellos que tuvieron muchos votos, que creo que tampoco los esperaban, también deben haber hecho un estudio de por qué fueron esos votos y cómo mantenerlos. ¿Y qué se saca de esa autocrítica? Y la autocrítica particular que hemos hecho nosotros dentro de nuestro equipo de trabajo, yo digo equipo de trabajo porque es muy clara la división que debe haber, más cuando uno es oficialismo, en un equipo de trabajo hay que dividir muy bien lo que es la parte ejecutiva y la legislativa, más allá de que en el trabajo y en las ideas haya interlocución, una cosa es el ejecutivo y otra cosa es el legislativo. Creo que todos nosotros desde el legislativo hemos hecho lo posible y lo imposible para que a esta gestión le vaya lo mejor que se pueda, porque en realidad si le va bien a la gestión le va bien a la gente, pero por otro lado también entendemos que las cosas que están mal están mal, hay que modificarlas, siempre es como que el motor quiere arrancar y parece que en algún momento se engrana y hay que volver a salir, pero que la gente tiene razón en muchos reclamos que hace, eso no hay ninguna duda, o sea la gente como yo he dicho siempre y lo voy a seguir manteniendo, Alfonsina yo creo que soy uno de los pocos que resiste cualquier archivo, a la gente no hay que tomarla de tonta, la gente sabe lo que tiene en la puerta de su casa, cuando sale, lo que está bien y lo que está mal, no le podemos tapar un pozo con una alfombra y después decirle que no hay un pozo, o sea eso hay que reconocérselo a la gente, ese es nuestro trabajo, yo creo que como poder legislativo hemos hecho lo posible y lo imposible para que esto salga bien, más allá que algunos legisladores todavía no entienden cuál es su función y consideran que son intendentes o candidatos a intendentes, creo que en algún momento lo van a entender, pero por eso yo lo quiero dividir, porque incluso acá con Carlos hemos estado en el Consejo Deliberante, a mí me tocó, gracias a Dios, estar con muchos concejales arriba, es el segundo periodo, es el segundo periodo que termino, y a vos te consta, creo que le consta a todos, que desde el legislativo nosotros hemos hecho todo lo necesario para que aquel que tiene que ejecutar, que en este caso es el intendente, tenga todos los elementos posibles, más allá de muchísimos palos en la rueda que nos han puesto, que esa frase no es una frase hecha, yo juro que es verdad, yo he escuchado debates donde sé, debates off the record, donde sé perfectamente que el fin del debate no era hacer esto o aquello mejor, era ver cómo se podía molestar, pero bueno, es evidente que lo que la gente reclama tiene razón, y en eso hay que tener un giro profundo, a nivel partido y a nivel personal. ¿Cómo se revierte en este caso? Ustedes están de acuerdo, marcaste bien la diferencia entre el trabajo del concejal y la posición también del ejecutivo, más allá de que sean oficialistas. Ustedes estarían acompañando, por ejemplo, uno de los proyectos que mencionaron acá de otro partido, de 50 cuadras de asfalto. Yo a nivel personal considero que las cuadras de asfalto un concejal no las puede pedir. Las puede pedir el titular del ejecutivo. Lo que sí puede hacer el legislativo es como instrumento de apoyo respaldar la petición e impulsar proyectos de comunicación o de resolución que acompañen al intendente o al ejecutivo a gestionarlas. Si las puede traer un concejal, es un favor. Es un favor personal y político de su propio partido. Pero el que debe gestionarlo es el intendente. Respecto a acompañar un proyecto, yo no puedo acompañar un proyecto de una cuadrícula de cuadras cuando el que debe programar la cuadrícula de cuadras es el gobierno nacional o el gobierno... que como fue siempre, gobierno nacional y provincial, el que traiga el asfalto con el ejecutivo, con obras públicas y ver cómo realizar la cuadrícula. Yo no puedo decir voy a traer una cuadrícula de asfalto para determinada parte del pueblo, determinado barrio, cuando yo no tengo un estudio hecho si realmente es el que en este momento la necesita. Las cuadras de asfalto que se hicieron, no es que el actual ejecutivo dijo voy a faltar esto, voy a faltar esto, voy a faltar esto. Ya vino la cuadrícula hecha. Entonces sería para mí la primera vez que desde el Consejo Liberante veo que hacen un proyecto para asfaltar cuadras. A menos que haya un amigo que le diga presentá el proyecto que yo te mando el asfalto. Eso ya es un favor personal que es lo que surgió en el día que se hizo el famoso debate o exposición de ideas que el concejal de Cambiemos, o sea, el candidato que haga la señora Vidaldo Ochoa es la que propuso que el concejal Fernández Torino ya estaba tratando de conseguir una ambulancia. Bueno, eso es un favor político. El que debe entregarla sin favor de por medio son los gobiernos nacionales y provinciales y deben hablar con el responsable mayor del municipio que es el intendente. ¿Y estaría aceptándolo? No sé, hay que preguntárselo al intendente. Yo como legislativo sigo entendiendo de que yo no puedo generar un proyecto de cuadrículas porque en realidad estaría pasando por encima de aquellos que saben lo que se debe hacer que en este caso no es el nuestro porque yo no creo que ninguno sepa cuál es la situación en este momento para ver qué cuadrículas se pueda faltar. ¿Esto sucede por ahí porque se desconoce la función del concejal? Yo creo que un poco se desconoce la función del concejal y otra cosa es que muchos tienen la desesperación de alguna vez haber podido ser ejecutivo y haber probado que podrían haber hecho desde ese lugar pero no tuvieron la suerte porque en realidad como lo repito el voto popular es lo más puro y lo más frontal que puede existir es el grito que tiene un pueblo para decir lo que está bien y lo que está mal y hay que respetar que se haya elegido a este titular del ejecutivo que tenemos en este momento que eso está hecho a algunos les puede gustar a otros no les puede gustar pero llegó por la mayoría Carlos ¿cómo te preparás? ¿cómo te preparás para estar dentro del consejo? Bueno como siempre trabajando hablando con los vecinos recorriendo los barrios junto con mis compañeros con Sebastián con Mariana con todos los que están poniendo en el grupo con Gaby y bueno el resto de los compañeros estamos caminando mucho en los barrios escuchando a la gente que eso primero lo que le estuviste preguntando a Fabián si nos habíamos hecho una autocrítica bueno nosotros en la parte nuestra lo hicimos caminando las calles golpeando puerta por puerta y preguntando qué es lo que le hacía falta o qué es lo que qué problemática tenía en su barrio al ver en las elecciones pasadas ¿no es cierto? y bueno hay mucha gente nos apoyaban otra gente nos decían las problemáticas que tenían los barrios que por qué no nos votaron por ese motivo y bueno tratando de solucionarle en la medida que podamos a cada una de los vecinos si bueno no estás dentro del consejo pero hay concejales que sí ¿qué qué te gustaría presentar si ingresaras al consejo? mirá no es lo que me gustaría nosotros trabajamos en bloque junto con el intendente del cual el intendente baja los proyectos que trabajamos en conjunto a la banca y nosotros los vamos defendiendo y seguro que siempre los proyectos que va presentando este intendente Ostoich es para el bien del pueblo para el bien del vecino por eso nosotros somos un bloque que trabajamos en conjunto y bueno de esa forma trabajarlo directamente de cada uno de su banca por eso recién le preguntaba por el tema de las cuadras de asfalto que por ahí mucha gente no lo entiende pero también hay un desmejoramiento en un montón de cuadras que habría que hacerlas y la gente ¿qué es lo que le pide la gente? bueno principalmente eso el mantenimiento de las calles el mantenimiento de las calles pero ¿qué pasa? nosotros tenemos un parque de automotor muy muy antiguo de cual la máquina más nueva creo que es del 2010 que se compró de cual también había estado con problemas y hay una máquina que está con problemas que realmente está viniendo hoy o mañana de Buenos Aires tenía un problema hidráulico y bueno nos habíamos quedado sin maquinaria entonces este intendente en el próximo presupuesto está pactado hacer un relevamiento de maquinarias para poder cumplir como corresponde en tiempo y forma a todos los vecinos de Capitán Sarmiento y en la zona rural y bueno la gente nos pide que le solucionemos el problema en la calle verdientemente nosotros caminamos lo vemos no vamos ciegos nosotros tapamos los ojos o vamos esquivando el pozo y diciendo no, no acá está bien y está el pozo no, no le vamos informando al ejecutivo y bueno como bien sabemos hace poco tiempo cambió el jefe del corralón que en este momento es ahora Richi Bianchi que está haciendo un trabajo muy bueno en el pueblo y que hay que darle un tiempo que bueno la gente no quiere tiempo quiere que se hace las soluciones pero bueno ya te vuelvo a repetir y por eso pagas las que pagan exactamente en tiempo y forma en tiempo y forma bueno ellos que quieren la contraprestación en tiempo y forma también quieren tener bien el cuidado de sus calles en la recolección de residuos en la recolección de rama y bueno pero no es la mala la mala gestión del intendente de no poder solucionar ese problema sino que tenemos mucha falencia en las temas maquinarias que hay muchos repuestos que no se pueden conseguir o que tardan o que no vienen y bueno más que nadie es el intendente que está muy preocupado para darle la solución a los vecinos de Sarmiento ¿se gasta más del presupuesto de lo que hay? ¿se gasta mal? no, no yo no creería que no que no se está gastando mal lo que pasa es que ahora aumentaron muchísimo las cosas tenemos una inflación importantísima que bueno a veces no sé si no llegamos a combatir el nivel del presupuesto para poder darle la contraprestación a los vecinos y poder solucionar la problemática de los barrios Fabián hablando de presupuesto nos vamos a la cobrabilidad que se habla que está en un 50 y un poquito menos por ciento ¿qué es lo que se puede hacer desde el consejo? la cobrabilidad está aproximadamente en un 60 o un 65 por ciento ah pero no es lo que se mencionó acá bueno por eso yo te digo que es la información que nosotros tenemos que venimos solicitando hace tiempo respecto del presupuesto y me voy a volver a si vos me permitís a la exposición de proyectos del otro día y lo vuelvo a repetir porque vos sabés Alfonsina vos me conocés bien sabés que soy una persona que no digo aquello que no pienso prefiero callarlo y voy a exponer a todos lo que hablaban del presupuesto incluso a nuestros candidatos Sebastián nos preguntó a nosotros cómo se formaba el presupuesto y entonces es la información que le dimos la misma información que cualquier otro candidato o concejal tenía ahí él hizo un desarrollo de ese presupuesto ¿por qué hizo el desarrollo de ese presupuesto? porque no se puede más que leerlo el desarrollo no puedes hacer todo lo que el resto quiere hacer porque el presupuesto es absoluta y única responsabilidad del ejecutivo el presupuesto o se aprueba todo o se rechaza todo lo que puede hacer el poder legislativo que es lo que siempre pasa es proponerle al ejecutivo que en determinados lugares reduzca las partidas que tiene programadas y se las dedique o se las pase a otro espacio del presupuesto muchas veces no ha sido así o sea muchas veces no lo han aceptado el ejecutivo y algunas veces cuando las modificaciones no son tan importantes se han realizado eso es lo único que puede hacer el ejecutivo no puede hacer no puede hacer otra no puede hacer otra por eso a mí cuando yo veía esa exposición de ideas me asombré de mucha desinformación que había porque hay cosas que uno como candidato no puede desconocer porque uno no va al consejo a aprender el pueblo no te va a pagar para que vos vayas a tomar clases el pueblo te va a pagar para que vos te subas a la banca y empiezas a trabajar desde el primer día como tuvimos que hacer la gran mayoría yo me acuerdo el día de hoy que el primer día que yo ingresé como concejal y me senté en una banca me dieron para defender la homologación de un contrato y yo no dije no sé lo tuve que defender entonces a mí me impresiona el desconocimiento que hay por eso yo digo que y lo quiero aclarar porque el otro día lo aclaré en otro medio yo hablo desde el lugar político no puedo hablar desde el lugar personal porque no los conozco entonces no puedo decir si son buenos o son malos de lo que sí puedo hablar es desde el lugar político y además desde ese lugar es mi opinión no es la que esté bien es una opinión que yo tengo pero por ejemplo el otro día pues yo sé que se enojan conmigo porque será que quizás soy el único que dice lo que pienso con mucho respeto pero saben que cuando lo digo estoy convencido nosotros tenemos un candidato por un país que dice que en este momento él quiere ayudar a la gente quiere presentar proyectos la segunda candidata concejal Laura que es una excelente persona es una excelente persona y lo poco que él ha conocido le he conocido fue cuando estaba hace dos años en la elección ejecutiva ayudándonos a nosotros cuando hubo la elección ejecutiva entre Macri y Scioli y estaba al lado de nuestra unidad básica junto con nosotros llorando por la derrota de Scioli así que la conozco que necesita candidatos que hablen y debatan cuatro años estuvo ese candidato para hablar y debatir ¿estás hablando de quién? de Alejandro Cineros cuatro años estuvo para hablar pero no es con él porque lo que yo estoy diciendo como todo el mundo se llena la boca a mí me lo dice la gente a mí me lo pide el pueblo a mí me lo dice cuando camino a mí me lo plantea la gente también ¿representa a qué partido? al de masa pero en el consejo deliberante no, hoy está con nosotros en el Frente para la Victoria nunca se abrió el bloque él nunca dijo como nosotros los consejales del socialismo nos abrimos él se directa a nuestro bloque pero no es en contra de él porque ya una vez se lo expliqué pero es lo que no se entiende de la política bueno, pero es tan evidente representa un bloque y es candidato a aconsejar por otro partido claro, pero además pide un espacio para debatir a partir de ahora o sea y no, no no es que yo me enoje como dijeron el otro día pero es tan evidente que la gente lo pregunta por ejemplo la señora Vidal de Ochoa yo le tengo un absoluto respeto porque la comisión del hospital ha trabajado aparte es una persona que vos la ves en la calle es una persona muy educada hemos hablado de todo con ella con el marido con Ochoa pero a mí me parece que después de lo del otro día queda muy en claro que el candidato de Camismo es Fernanda Estorino y Fernanda Estorino ya está en el consejo y el otro día yo lo puse en Facebook y en las redes sociales y a alguno le puede jorobar pero es lo que yo realmente pienso creo que si la señora de Ochoa con todo el respeto que se merece en un debate de tres minutos no pudo expresar una idea que está bien uno se pone nervioso tiene las cámaras tiene la gente también hay que respetarlo pero muchos y a vos te consta que si van a comer el consejo del liberante con el micrófono después el micrófono fue de utilería porque no lo usaron es mucho más difícil que usar un micrófono en la radio porque vos el micrófono del consejo del liberante aunque no tenga la gente adelante sabés que estás cambiando el rumbo de todo el pueblo para bien o para mal entonces tenés que tener la seriedad la capacidad y la responsabilidad de levantar o no una mano por eso no es fácil entonces yo creo que va a terminar siendo una secretaria de Astorino bueno que la pague el partido entonces pero por eso lo repito no estoy en contra de las personas porque repito de las dos personas que hablé tanto de Alejandro como de Laura como de la señora de Ochoa para mí excepto Alejandro que no lo conozco a nivel personal tanto de Laura como de la señora de Ochoa me parecen excelentes personas pero bueno cada uno tiene que saber para qué sirve a mí como yo comentaba el otro día yo he sido muchas veces la voz del consejo del liberante porque me nutro de gente como Carlos como todos que tienen mucha más llegada a la gente que yo y yo no por eso voy a decir soy malo no a ver mi función dentro del consejo es esta y trato de hacerlo lo mejor posible pero porque tengo un equipo de trabajo que tiene mucha más llegada a la gente de la que tengo yo y me nutre un montón de información Fabián desde el consejo ¿qué se hizo para mejorar el tránsito que está tan pero tan mal en Capitán Sarmiento? desde el consejo del liberante se bajaron consignas ¿o te parece que está bien el tránsito? no, no, no el tránsito no no, no para nada para nada en lo que respecta a seguridad estamos muy bien en lo que respecta a tránsito creo que habría que apretar un poco más las clavijas por eso yo entiendo que divido y separo los poderes desde el consejo del liberante que es lo que se puede hacer porque nosotros no podemos salir a pedir documentación a la calle ni pedir el casco ni pedir nada nosotros bajamos la norma y cómo debe ser cumplida y obviamente que muchas veces hemos hecho solicitudes personales dentro de del ejecutivo de algunas cosas que creemos que quizás habría que ajustar un poco más pero bueno lo nuestro es legislar y bajar la norma esta pregunta de OAC que es muy importante y muy interesante que la hacen en todos los medios y a normal es una pregunta directa al director de tránsito de seguridad y tránsito porque nosotros como concejales generamos la norma de ahí en más el ejecutivo debe poner en práctica lo que se baja del consejo del liberante y lo hace a nuestro entender en lo que respecta a seguridad sí en tránsito te repito creo que se deberían hacer algunos otros ajustes pero no depende del legislador el legislador ha hecho y ha transformado el pensamiento en una norma sí, sí pero que tiene que controlar que esa norma se cumpla se controla se presiona se solicita que se haga pero llegamos ahí es lo que yo te digo yo no me puedo poner en una moto y salir a buscar los que no tienen casco por supuesto que está mal y yo lo veo no solamente como legislador ni como ciudadano lo veo como padre ¿entendés? de hijos adolescentes exactamente y me canso de dar recomendaciones gracias a Dios a mí me dan bolilla ¿cuántas cámaras hay funcionando? en este momento la cantidad exacta exacta no sé exactamente no sé sí sé que están funcionando todas hay unas cuantas puestas están funcionando todas y se están monitoreando todas es más si hoy vemos en los medios hay muchas de las cosas que han ocurrido dentro del pueblo que que se han descubierto y se han hecho públicas precisamente por las cámaras de seguridad ¿están funcionando 48 cámaras? en este momento creo que 48 no creo que 48 no pero están por encima de las 40 porque se lo pregunté también a otro concejal me dijo que no sabía no no pero están por encima de las 40 lamentablemente las tormentas hacen que en algunos casos ah bueno eso sí eso sí en casos puntuales como pasa incluso con los semáforos estamos hablando en condiciones normales si está por encima de las 40 después bueno evidentemente aquellas cámaras que no funcionan tienen que ser rápidamente solucionadas al inconveniente porque han generado sus frutos o no ven todo lo que es el recorrido en el pueblo y por eso digo se ha visto dentro de las redes sociales mejor dicho de los medios la importancia que tienen las cámaras hoy se ven cosas que antes no se veían te pregunté de la cobrabilidad ¿qué se puede hacer para aumentar esa cobrabilidad? que paguen porque hay gente que en realidad que se preste el servicio te contestan del otro lado no 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 está bien todo lo que se paga es una contraprestación de servicios eso es indudable mucha gente dice que no paga por eso no mira yo creo que hay un gran porcentaje de gente que no paga precisamente porque no se le presta el servicio te vuelvo a repetir a la gente no se la puede tomar por tonta y y y y y tampoco se puede justificar el no pago porque hay gente que paga pero bueno hay un porcentaje de gente que no paga porque no se le presta el servicio eso es verdad pero hay un gran porcentaje de gente que lo utiliza como excusa porque no pagó cuando ni cuando se le da el servicio hay gente que no va a pagar nunca exclusivamente porque está en contra del gobierno local y lamentablemente muchas veces en nuestros debates dentro del consejo deliberante lo hemos dicho que pagan justo por pecadores y hay gente que no va a pagar y se los intima y bueno yo particularmente yo llegaría hasta el último extremo hasta el final si 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 porque si no hay que generar la ganancia del premio castigo porque vos tenés la persona que no llega a fin de mes que le cuesta no ahora no ahora durante independientemente del gobierno y sin embargo vos lo ves que van y pagan y el que tiene para pagarlo no lo paga así le pasen o no la máquina no lo pagan porque no lo quieren los tochos más allá de la contraprestación exactamente que igual se viene un aumento de tasas no sé si te va a tocar tratarlo porque ahora en diciembre culmina la función tuya de concejal perdóname se viene un aumento de tasas no han subido nada al consejo deliberante y a mí no me lo han dicho sinceramente yo no en un aumento de tasas y bueno ahí me estás dividiendo el corazón te voy a explicar por qué me lo estás dividiendo porque evidentemente a la gente el dinero no le alcanza no le alcanza para esto no le alcanza para lo otro no le alcanza para aquello cuando vos le preguntas ellos dicen aquellos que están acompañando este gobierno que esto era necesario ¿no? bueno pero por otro lado vos como mamá de casa y yo que soy amo de casa como mi señora vos te das cuenta que lo que salía esto hoy no es lo mismo que salía hace dos años entonces el intringulo que uno tiene es corresponde acompañarlo porque los insumos no son los mismos los costos no son los mismos y olvídate de lo que la posición esgrime que es del tema del aumento de sueldo de la cúpula política eso lo podremos debatir cuando vos quieras pero el resto de los insumos desde una lapicera hasta un litro de gasol no es el mismo entonces ahí es donde uno se separa y dice bueno hay que cumplir con determinados servicios y en algunos lugares no se están cumpliendo bueno pero ahora si no se genera un aumento porque ojo que el aumento no es local y la política de aumentos tampoco es local y la práctica indecente de lo que muchos van a decir de una política de aumento tampoco es local porque todos saben perfectamente que el gobierno nacional y provincial está esperando después del 22 para hacer un aumento ¿por qué no lo hicieron antes? es la misma temática bueno ¿cómo se va a llegar a cumplir? con lo poco que ya se cumple entonces es un tema de debate es un tema de debate por eso a mí cuando se presentan este tipo de debates este tipo de debates a mí me gusta escuchar a las voces del oficialismo que tenemos dentro del bloque del oficialismo nacional y provincial porque me encanta escuchar cuáles son los argumentos de defensa aunque no un aumento de tasa a nivel local porque no se cumplen los servicios pero sí un aumento de tasas o de impuestos perdón a nivel nacional y provincial cuando tampoco se cumplen los servicios porque a mí no me van a decir que a nivel nacional y provincial son una panacea de servicios entonces ese tipo de debates son buenos ¿entendés? porque en otro momento nosotros defendíamos en las tres líneas el mismo ejecutar de acciones nacional provincial y local ahora no nosotros tenemos a nivel local algo que es muy diferente a nivel nacional y provincial pero en los dos pasa lo mismo entonces a nivel nacional y provincial es esperanza a nivel local es un desastre por eso son buenos los debates es más me gustaría que ese tipo de debates puedan hacerse público que la gente escuche cuando uno debata fuera de lo que es el ámbito del consejo deliberante en una reunión de comisión cuáles son los comentarios del resto de los concejales ¿entendés? por eso creo que la pregunta que vos me haces a mi entender la super contesté es lo que yo pienso sobre eso Carlos ¿por qué votar el domingo a Unidad Ciudadana? bueno primero y principal es si me permitís me gustaría que la gente como dijo Fabián se tome un tiempito y ver esa famosa exposición que se hizo en la escuela que la verdad los felicito a la gente que organizó ese tipo de exposición porque no fue un debate fue una exposición de trabajo y que saquen las conclusiones de cada uno de ellos para este 22 de octubre que voten a conciencia como corresponde ¿y por qué votar a Unidad Ciudadana? porque la lista que nos integra a nosotros a nivel local es una lista integrada por jóvenes con ideas frescas con ideas de trabajo con gente que quiere ayudar a la gente que a pesar de su juventud tiene un empuje brillante y que va a ser muy beneficioso para mi pueblo y bueno también porque tenemos un intendente que va en quinto lugar y que eso es importante también porque va si no le quepa ninguna duda que va a poder lograr tener una banca en la Cámara de Diputados y va a tener muchas cosas para nuestro pueblo y bueno tenemos muchas ideas brillantes como para poder presentar también trabajar codo a codo con el Ejecutivo y bueno darle lo mejor para nuestro pueblo seguir ayudando seguir apoyándolos a la gente al vecino solucionándoles los problemas y bueno esta esta lista 503 de unidad ciudadana a nivel nacional y provincial si llega que seguramente que va a ser así a tener una mayoría es también para frenarle a este a estos aumentos de medidas que está teniendo a nivel provincial y nacional y tocando a los bolsillos de lo que más menos tienen y ayudando a los que más tienen porque ya lo estamos viendo quedando gente mucha gente sin trabajo abuelos sin remedios abuelos que se están muriendo porque no llegan a comprar sus medicaciones y que la verdad este presidente que tenemos insensible porque la verdad que es muy insensible ante los que menos tienen ha destruido las fuentes laborales de mucha gente que no puede llegar a fin de mes o que no puede llevarse el pan a la mesa de cada de cada familia y hace poco ayer estaba mirando el informativo estaban hablando de de OCA que están por dejar tres mil obreros sin trabajo y eso la verdad que no no lo entiendo no lo entiendo porque no toma medidas como para poder sostenerlo porque realmente eso de OCA es de la familia Macri y no no le importa en absoluto y bueno por eso votar a la unidad ciudadana porque es el conjunto de todo el trabajador el jubilado el que menos tiene y el que se levanta a las seis de la mañana y trabaja hasta las ocho de la noche para llevar el pan a su casa Fabián ahora te voy a preguntar por qué votar a la unidad ciudadana y agradecer también porque prácticamente son el último tramo de de tu gestión como concejal ¿no? en este caso redoblando la apuesta te voy a preguntar ¿vas a seguir en política? ¿el peor en ti Fabián? sí la verdad es que Alfonsina cuando eligieron en la nota que iba a estar yo con Fabián la verdad que me puse muy contento porque no solamente fue un compañero de banca del cual estuve muy orgulloso de tenerlo tanto como él como el resto de mis compañeros pero bueno ahora lo tengo a Fabián que ya termina su mandato no solamente fue un compañero de banca sino un gran amigo porque me encontré con un gran amigo ahí en la banca y que verdaderamente se lo voy a agradecer mucho también tener la oportunidad a Oscar y a Irma de poder haber dado y haber trabajado junto a él en esos cuatro años que estuvimos juntos y la verdad que bueno me gané un gran amigo y él qué lindo lo que dice la verdad que sí y él sabe que yo yo pienso lo mismo de él primero vamos a lo más importante porque votar unidad ciudadana y yo perdoname que sea reiterativo pero a mí las cosas me gustan que queden muy en claro yo creo que la gente a nivel nacional y provincial tiene una una meta fijada que ojalá desde este lugar nosotros pudiésemos encaminarla para otro lugar porque políticamente no estamos de acuerdo con la política actual de este gobierno pero a nivel local todavía estamos a tiempo de modificarla porque como siempre dijimos el gobierno nacional y provincial tiene la obligación a través de la coparticipación y a través de lo que nos corresponde como pueblo darnos lo que nos corresponde independientemente de cuál sea la bandería política y no necesitamos del favor de ningún concejal para tener una ambulancia para tener un hospital o todas las obras que ellos ahora se adjudican que en su momento las criticaron pero aparentemente son de cambiemos entonces por eso yo decía cuando tengan problemas con el hospital cuando tengan problemas con el cordón cuneta cuando tengan problemas con el monumento a la bandera vayan todos a ver a los concejales de cambiemos porque fueron ellos los generadores y obradores de estos proyectos es una burda mentira y es una falta de respeto a lo trabajado me parece pero a nivel local si podemos cambiarlo a nivel local se puede cortar la boleta porque no yo puedo no estar de acuerdo con los niveles nacionales y provinciales pero a nivel local uno tiene que tratar de elegir lo que sepa que lo va a representar o que como mínimo se anime a agarrar un micrófono y poder expresar la idea de la gente que lo votó es lo mínimo que pueda hacer un concejal más allá que debe trabajar interiorizarse a mí acá a Carlos le consta y creo que a vos también porque hemos hecho muchas charlas off the record y a vos también Tommy que yo jamás he subido un consejo liberante sin saber la totalidad de los proyectos y me he interiorizado en todos porque para mí primero porque es mi trabajo segundo porque me daría vergüenza no conocer de qué se está hablando y tercero que uno tiene que estar dispuesto al debate y preparado para eso entonces como mínimo un concejal debe poder hacer público lo que le transmiten desde cualquier lugar y realmente después de lo que vimos el otro día me parece que hay que rever el voto local hay que rever el voto local porque no nos pensemos que porque tenemos un concejal de tal o tal partido a nosotros nos va a venir una ambulancia esa es obligación corresponde es parte del trabajo de los gobiernos nacionales y provinciales lo hemos dicho con el gobierno anterior y lo hemos dicho con este gobierno y cuando ha venido algo en el otro gobierno siempre hemos dicho y agradecemos al gobierno nacional y provincial no por una cuestión política sino porque es lo que corresponde aunque sea un federalismo al revés es lo que corresponde deben traerlo por eso digo que debemos rever el voto local porque no tengamos miedo a nivel nacional y provincial porque tiene que venir lo que corresponde pero a nivel local como mínimo tenemos que tener una voz que sepa decir lo que el pueblo necesita entonces fíjense lo que hubo antes y cuánto tiempo se usó ese micrófono para decir lo que la gente necesita y fíjense lo que se viene y quién está preparado para agarrar un micrófono y decir lo que la gente necesita entonces me parece que eso hay que marcarlo y respecto a mi situación en la política la banca es algo muy desgastante uno tiene costos políticos familiares sociales no es fácil sentarse en una banca cuando se mezcla cuando uno habla y mezcla lo que realmente la gente quiere y lo que realmente uno siente ahí se mezclan los afectos y se mezcla en la boca los dos sentimientos lo que realmente piensa el pueblo y lo que realmente pensas vos porque a veces vos no pensas igual entonces tenés que tratar de ser lo más ecuánime posible para poder llegar a un mix y decir lo que realmente vos sentís que tenés que decir siempre con respeto ¿no? por supuesto entonces yo no me voy a alejar de la política porque me encanta yo le había comentado acá a Carlos que cuando él asumo como concejal no me cabe la menor duda que va a asumir como concejal yo voy a ir a las sesiones quizás a una por mes porque a mí me apasiona eso pero verlas un poco más relajada y voy a acompañar como siempre dije a este partido político y esta unidad básica que siempre me ha acompañado desde el lugar que ellos me pidan que lo haga en este momento yo necesito un respiro y tenemos gente muy preparada para asumir ese consejo deliberante así que me quedo tranquilo como ciudadano como militante y como ex concejal que voy a ser pero para aquellos que siempre me acompañaron es dejarlos tranquilos de que voy a seguir y para aquellos que siempre me cuestionaron y me criticaron no se pongan contentos porque voy a seguir y me despido de esta manera nada más yo sé que muchas veces en la forma que hablé o que decidí defender proyectos a la banca o al partido incluso algunos compañeros del partido no estuvieron tan de acuerdo lo que sí estoy seguro y por eso me voy tranquilo que me voy primero con el respeto de todos los concejales porque saben que siempre fui una persona preparada y nunca ataqué a nadie solo me defendí y que ninguno de aquellos por los cuales yo levanté la voz quedaron defraudados y agradecerte a vos por dos cosas cada vez que yo vengo acá me siento muy muy bien me siento en compañía de vecinos no solamente en un medio y lo que yo valoro de vos que para mí es muy importante que independientemente de la forma que vos tengas de pensar preguntá a los que tenés ganas desde el lugar que tenés ganas desde el lugar que sentís y sin preocuparte quien está sentado acá entonces realmente quería cerrar con esto y despedirme y decirte que me siento muy pero muy cómodo en tu lugar de trabajo así que muchas gracias gracias a los dos y les voy a dejar una pregunta que hace un oyente ¿está pasando el recolector de residuos? yo lo vi hoy a la mañana sí, sí yo también está pasando lo que pasa es que se demoró un poquito y ahora en este momento está trabajando o sea recolectando los residuos del otro lado del lado del Cruz San Carlos seguramente se habrá juntado con el fin de semana largo sí, seguramente pero está pasando ¿qué pasa que no estaba pasando el domingo? ¿puedo hacer un comentario sobre eso? sí bueno yo me había despedido pero viene a colación vos sabés que a mí no me gusta callarme lo que pienso ahí es donde viene para mí lo que es un error de roles cuando uno es ejecutivo y tiene la suerte de trabajar para el gobierno ejecutivo y nos vienen a hacer un reclamo nosotros le decimos hace una cosa fíjate que te dicen en el municipio y si no te dan respuesta consultarnos la oposición durante todos estos años los reclamos los llevó al Consejo Deliberante organismo que no debe ocuparse de eso entonces yo entiendo al oyente que nos pregunte a nosotros si pasan hora a reconectar la basura pero se acostumbraron a tanto a decirle que nuestra responsabilidad que se la terminaron creyendo y eso es ejecutivo no es legislativo ahí es donde todo lo que yo dije hoy se reflejó así que agradezco al oyente y te agradezco a vos por la pregunta gracias tienen que llamar al corralón si no es al municipio directamente al corralón y te agradezco